Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Charles Leclerc fue quinto en la carrera de hoy en Azerbaiyán en la Fórmula 1 y además fue coronado piloto del día y bueno, y además él obtuvo un punto extra por la vuelta rápida y bueno, como sabemos el piloto de Ferrari salió de inicio con el neumático medio la estrategia funcionó en las primeras vueltas aunque se diluyó con el transcurso de la carrera a su ventaja y bueno, espero que la próxima carrera de España la pueda ganar porque yo como fanático de Ferrari apostaría en estos momentos por Charles Leclerc para ganar y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao